En el Estadio Gran Canaria, en el sector C14, en el sector más fuerte y más visible de la Peña Germán Débora, señores. Estamos aquí en el partido de Unión Deportiva de la Palma contra Villarreal. Estamos en el descanso y vamos ganando 1-0, 1-0 vamos ganando. Y estamos aquí para condecorar a nuestra amiga Belén, a nuestra compañera Belén. Como embajadora de la Peña Germán Débora en cualquier lugar del mundo donde juega Unión Deportiva de la Palma. Aquí nos vemos, señor Belén. ¡Ven, ven, ven! Nuestro insuficiente Loni, que va a poner la banda. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Compete! ¡Compete arriba! ¡Compete! ¡Compete! ¡Si te queremos! ¡Ven, si te queremos! ¡Si te queremos! ¡Ven, si te queremos! Y ahora vamos a entregar nuestro presidente Javier, que va a pegar una placa a nuestra compañera Belén. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Si te queremos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Cuando salgo de casa, a la vida del cario, a animar a la palma. La peña Germán Débora nombra y condecora a Belén Vega Pérez como embajadora oficial de nuestra peña por todos los estadios de España y del extranjero. Y agradecemos el ser como él. Quiero agradecer a la peña Germán Débora y a todos los que componemos de la peña. Muchísimas gracias por este honor que me han hecho porque esta bandera que llevo la voy a llevar a todos los estadios de España. ¡Bien! Si te queremos, si te queremos, si te queremos, si te queremos. Que una chica excelente, que una chica excelente, que una chica excelente y siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. ¡Mano de arriba! ¡Ave, ave, ave! ¡Vamos, que nos vamos a Alemania! ¡Ave! ¡Las palmas hoy! ¡Pese por mí! ¡Que lloramos! ¡Dejo por ti! ¡Las palmas hoy! ¡Pese por mí! ¡Que lloramos! ¡Dejo por ti!